Estados Unidos realizó una prueba del misil intercontinental Minuteman III, el comando de ataque global de la Fuerza Aérea que realizó el lanzamiento, afirma que este tipo de pruebas ya se han realizado más de 300 veces y este no es el resultado de los acontecimientos mundiales actuales. El norte realizó una prueba del misil balístico intercontinental Minuteman III la noche de este jueves desde la base Vandenberg de la Fuerza Espacial Estadounidense, situada en California. Según el comunicado, un equipo de aviadores del comando de ataque global de la Fuerza Aérea lanzó el misil balístico intercontinental Minuteman III desarmado pero equipado con un vehículo de reentrada de prueba, reza un tuit publicado en la cuenta de la base. Se informa que el vehículo de reentrada voló más de 6.750 kilómetros hasta el atolón de Quajalén en las Islas Marshall en el Océano Pacífico. De acuerdo con un comunicado del comando, este lanzamiento de prueba forma parte de las actividades rutinarias y periódicas destinadas a demostrar que la disuasión nuclear de Estados Unidos es segura, fiable y eficaz para disuadir las amenazas del siglo XXI y tranquilizar a sus aliados. Se señala en el comunicado que este tipo de pruebas ya se han realizado más de 300 veces y esta vez no es el resultado de los acontecimientos actuales mundiales. En las últimas horas, Corea del Norte realizó uno de los más grandes desfiles militares. El líder norcoreano Kim Jong-un supervisó el evento con motivo del 75º aniversario de la Fundación de las Fuerzas Armadas del país en el que el ejército exhibió el número récord de misiles balísticos intercontinentales. El desfile incluyó al menos 10 misiles Hwasong, 17 de los más avanzados del país y vehículos aparentemente diseñados para transportar misiles balísticos intercontinentales de combustible sólido. El país suele realizar desfiles militares para conmemorar fechas y eventos importantes si son observados de ser en busca de pistas del avance del hermético régimen en sus programas de armas balísticas y nucleares. Pero esta vez, lo que más cautivó la atención fue la aparición de la niña, que probablemente sea Sin Jo-e, la segunda hija de Kim, Anna. Ha señalado que la niña de 10 años es el equivalente a una princesa norcoreana y que su presencia frecuente junto a su padre podría indicar que es su sucesora designada. Pyongyang prometió expandir e intensificar los ejercicios militares para estar preparado en una guerra contraóxida. Tras un año en el que se realizó una cantidad histórica de pruebas de armas, el aumento exponencial en el arsenal nuclear del país, incluyendo la producción masiva de armas nucleares tácticas y el desarrollo de misiles para contratantes nucleares.